El Coyano de moda el carnavalito Será que tiene el poder haciendo este pasito ¡Vamos! 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 El Coyano de moda el carnavalito 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 Que mejor que ver a la Escuela de Música Municipal afuera en las calles, nos encanta. Bueno chicos, cuéntenos, ¿cómo se prepararon para este, puede ser el primer día, no es cierto, de Serenata? El primer día de Serenata, hoy salimos, sí, vamos a estar esta semana y la semana que viene. Y bueno, nosotros con los profes nos extendemos una semana más, pero bueno, un permiso que nos hacemos nosotros. Así me gusta, lo decidieron ustedes. Sí, Andrea no sabe nada, pero bueno. Mirá, no sé, porque me parece que Andrés dijo que va a ser un mes de Serenata, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Y bueno, hay muchas expectativas, venimos con otros años, un éxito infernal con este tipo de eventos. Llevar la música a las calles es algo hermoso, así que nada, es nuestro propósito, estamos acá para eso. Bueno chicos, cuéntenme un poquito, ¿qué se prepara para una primera Serenata? Digo, ¿cuál es, no sé, el género, por ejemplo? Nosotros tenemos un montón de canciones y bueno, elegimos y cada parada vamos haciendo una distinta. Así que bueno, hoy arrancamos con los más pequeñitos, con los de iniciación, primero y segundo año. Así que bueno, hoy arrancamos en la plaza y vamos a arrancar por la Buenos Aires y vamos a seguir donde podamos parar, paramos. Bueno, ¿y tuvieron muchos pedidos ya o todavía la gente puede seguir pidiendo para Serenata? Hay pedidos, hay pedidos, hay pedidos y se puede, se puede pedir, sí, sí, sí. Aún tenemos ahí el cuadernillo, hay espacios en blancos, así que apúrense antes que ya sea tarde. Bueno, así me gusta, así me gusta, chicos, lo dejamos, lo felicitamos por esto, nos encanta compartirlo con todos ustedes. Bueno, y me imagino acá van a cantar también. Sí, acá también van a cantar, van a cantar ellos, vamos a cantar nosotros. Y la verdad que estamos felices de volver, sí, a esta costumbre tan linda que teníamos desde la Escuela de Música, que es la semana o el mes o lo que sea de la Serenata. Lo que resta del año. De la Serenata, ¿eh? Salir, salir otra vez y poder compartir lo que nosotros hacemos con toda nuestra ciudad. Exacto, y acá vamos a cantar también. También, obviamente vamos a cantar con los niños. Felices, es mi primer año con la Serenata en la escuela también, en la institución. Así que agradecida con los profes, con los chicos y, bueno, viviendo esto tan lindo que es la música y compartiendo conocimiento con toda la gente. Me encanta, me encanta. Chicos, felicitaciones, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Si el calor ha vuelto y si quieres cantar, visitarte yo vuelo a pasear por la plaza. A la plaza yo oiré, pero como confisión, en las contras que cantás, me cantó una explicación. ¿Qué estaba comiendo aquí?